Nos encontramos en el recinto La Leona, perteneciente al cantón Yahuachi, donde la noche del domingo 9 de octubre fueron asesinadas seis personas de una misma familia. Ella es la hermana de una de las víctimas y también mamá, madre de otra joven fallecida. Señora, ¿a qué le ocurrió este hecho? Como a las 10 de la noche, comenzaron a disparar por todos lados, ráfagas. Y de ahí ya nadie, yo no escuchaba ni lamento de nadie, solamente era puro disparo, disparo, disparo. Ella mataron a mi hermana y mataron al yerno de mi hermana, a Druba. Ellos vinieron y dicen que se metieron a la casa de mi sobrino, Yasmani, Carlos Vargas. Entonces ahí optaron por matar a la esposa, que es Magali Luis. De ahí se vienen acá a mi casa. Ahí me desarrajan la puerta y entran y me apuntaron a matarme. Pero como Dios tiene tanta misericordia, le rogábamos a Dios que no nos mate. Y así, así de la puerta, todos. Entonces a lo que yo ya le suplicaba, ya ellos vinieron, vámonos para acá. Y ahí le decían a Mario, abre la puerta, abre la puerta. Y él no le abrió. Entonces de ahí yo no sé por dónde se metieron, porque dicen que la tapa del sanitario, por ahí se han subido. Y me imagino que por ahí se te parece, se tiraron para abrir el seguro. Entonces de ahí agarran a la nena de tres años. La agarraron para matármela también, pero como nosotros le pedíamos a Dios, en silencio en nuestra oración, dijo, deja a la niña, no la mate, no la mate, le dieron. Entonces ya como mi yerno dijo, no me la, déjamela. Cosa que ahí dice, no la mate, cosa que ahí le dieron, lo dispararon a mi yerno sin decir, un ay no se escuchó. Cuando agarran a mi hija, también igualmente. No se oyó nada. Gracias. 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 Gracias.